Como les participaba al inicio, más abogado de lo que son políticas públicas para lo que es transformación, digamos, para poder pensar en propuestas, experiencias de transformación de los sistemas alimentarios que están generando, ocasionando en parte toda esta gran crisis, como comentaba Ezequiel, que vamos allá de climas, pero que vamos a ver una crisis ecológica. Entonces, voy a presentar a nuestras panelistas, en primer lugar, a Celeste Bessier. Ella es docente investigadora de la Universidad Católica de Santa Fe, en este momento. Ella es colega, tiene formación en Chile, ¿no es cierto? Comprado en Chile, tiene hecho su doctorado en Chile. Ella es una gran referente en nuestro colectivo profesional y, bueno, en sus últimos años ha hecho un trabajo muy interesante en lo que es la intersección de la alimentación y el derecho a la alimentación, con este enfoque sociocológico del cual nos va a contar un momento más hoy. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer entonces la invitación de gloria y celebro realmente estos espacios. La verdad es que estoy muy a gusto de haber venido hoy a estar acá con algunos espacios y además el honor con este panel. Quiero felicitar por el libro que se presenta. Creo que el capítulo de Argentina, además, la felicito, a la gloria como a Sonia, que no es interesante, sino que es necesario. Así que me parece que es barato la publicación. Bueno, lo que me tuvo a presentar brevemente hoy en esta tarde, que es hablar con algunas producciones que tuvieron lugar en el trabajo de la pandemia. En ese momento la Universidad Católica de Santa Fe había creado un espacio de reflexión interdisciplinaria, virtual, por el tema del confinamiento fue de ese modo. Y es allí donde empecé a cruzar mismos caminos de escritura colaborativa con Ana Moneda, que es abogada y especialista en el derecho a la la alimentación. La siguiente. Y como venimos un poco comentando del primer panel, con Ana volvamos, nos tratábamos y fue como un eje inspirador de esta crisis ecosistémica que encontramos que tiene que esa habilidad es clave de crisis confidencial. Lo que nos motivó la escritura de un libro que fue Faros Alimentarios, tuvo que ver por empezar a leer las heridas alimentarias funcionales desde la familiaridad de los problemas ambientales. Esta lectura epidemiológica, nutricional y hegemónica que está leída de la tecnología plástica, empezábamos a tratar de desarmarla desde una perspectiva socioclítica. La siguiente. Por otro lado, también partíamos del punto de referencia de que es que se ha visto que la política humanitaria argentina de 1950 hasta la fecha y sugeriendo con todo lo que ha ganado, lo que concluyen otros actores, teniendo como foco de tensión que la configuración dominante de la donación de alimentos es una perspectiva top-down y que genera dependencia. Entonces eso nos interpelaba también. Y por otro lado, recuperar lo que se termina de hablar en el panel anterior, que como dice Eugenio Marichal y Ana Bonet al día de hoy, Argentina lleva 22 años de emergencia alimentaria. Desde aquel DNU del 2002 está actualizado sistemáticamente y esto cambiando, tenemos que ponerlo mejor. Uno de los libros, entonces, en esta pandemia que fue muy fructífera en las reflexiones, fue este aumento de aportes para una política alimentaria integral para Argentina con una aplicación financiada por Eugenio Marichal. Y allí lo que hacíamos era un ejercicio de decir, bueno, analizamos la política, hay cosas, dispositivos, actividades, programas que necesitamos conservar, hay otros que necesitamos revisar y lo que está pendiente, por ejemplo, era el enfoque sociocológico, y abro un paréntesis, hoy más que problematizado frente al estado actual del programa ProMuerta, que creo que era el único que recuperaba en el espíritu socioclítico y que hoy estaba, bueno, más que en problemas. Ese momento parte de una premisa que yo ahí le dejo abajo, que tenía que ver por advertir, que si llevamos 20 años de emergencia alimentaria y esta emergencia alimentaria con miles de los espacios obesogénicos, eso se constituye como una tenaza amenazante de la cedula el derecho humano a la violación adecuada. Brevemente, Faros Alimentarios surge entonces como bajo la inquietud seminal de la crisis ecosistémica y sin un espíritu de absolutista, hacemos el ejercicio de analizarlo bajo esas seis aristas que brevemente se me voy a comentar. Desde el punto de vista productivo, entendíamos a esta crisis sociocológica como consecuencia de un modelo de expansión desarrollista que viene a cindir las juntas primarias de alimentos con la mesa. Esta, en realidad, confidencia de esta expansión significaba también la instalación de un modelo de consumo supermarcadista que, bajo el espíritu de la inspiración de la narrativa cientificista, fue muy fructífona entre ese ejército. Pregoner la moralización alimentaria, en segundo lugar, promover un patrón alimentario cosmético basado en la reformulación de los alimentos, y en tercer lugar, corporalizar una racionalidad epidemiológica, cartesiana, individualista y reduccionista. En cuanto a la dimensión del trabajo, las sociedades, que lo acaban de mencionar en el panel anterior, como las muestras, el acceso alimentario contese vía el mercado, y, de este modo, tanto la empleabilidad como el salario se vuelven incondicionantes estructurales del acceso a los alimentos. Como dicen muchos antropólogos y sociólogos, tenemos una estructuración social de los consumos alimentarios, y, de este modo, dependiendo de las psicologías, de la empleabilidad, del salario, tenemos personas, los ricos, que acceden a los denominados alimentos de Nietzsche, si yo un poco va a lo de esto, por Justo y Baldwin, y los pobres tienen acceso, o son receptores, en realidad, de productos de masas, si les no firman, aquí son, entre otros funciones. Así es. En cuanto a la dimensión de la cocina, ahí encontramos cómo la matriz de la modernidad alimentaria se realiza en la carcelización de los procesos alimentarios, y esta cocina y esta alimentación industrial desplaza los intercambios de gratuidad y colaborativos que caracterizan a la cocina doméstica. Por otro lado, eliminan y ponen preocupación lo que es la transmisión intracultural de la cultura alimentaria, y en esto rescato una experiencia, les comparto, que una ONG que sin un poco trabaja en el Chaco argentino, y nosotros la recuperamos en Faros, ellos están trabajando con el tema de las plantas, la transmisión intergeneracional de las recetas caseras, de los remedios caseros, advirtiendo cómo este sabor popular se va tratando, y no se sabe cómo se hace de San Remedios, o se desconocen los impactos de la vida de estos colaterales de San Remedios. En cuanto a la gastronomía, con la ANA que viene trabajando un poco de los tres niveles de la realización del derecho a la alimentación adecuada, apuntamos cómo esta crisis ecosistémica, crisis confidencial, atenta contra el lanzamiento de la realización del derecho a la alimentación adecuada respecto a la vista sociocultural. En esta perspectiva, la adecuación es la abstracción del alimento a las condiciones del sujeto. Y frente a la hoja negrada y inundaria, lo que acontece es que este derecho se pone en tensión y privada. En este sentido es interesante un trabajo de Arnaiz, de la finito Lear, que un poco dan cuenta de cómo ellos estudian el discurso, y la retroma y la retroma de las políticas de prevención de obesidad entre países totalmente distintos, como Argentina, Brasil y España, y concluyen como los tres que dirigimos a la familia universal. No hay cultura, la obesidad no hay cultura. Y las últimas dos dimensiones. Muy brevemente abordamos el tema del incontrol y los problemas del aseguramiento de la calidad y de la inocuidad de los alimentos. El retrato de la modernidad alimentaria es el alargamiento de las caenas agroalimentarias que producen alimentos serios y están transformados. Y frente a esta sobreestimulación de oferta alimentaria, encontramos lo que Fischer va a llamar la paroja de un libro. Hay más opciones para consumir, hay más libertad de los que pueden consumir y elegir, y hay más peligro frente a esos consumos. Ahí nos pasamos, son muy recomendables los aportes de la topóloga española Chibonet, Alicia Chibonet, que con el libro Miedo a Jornar aborda cómo en Europa, tras la crisis de las patas locas, se reconstruye la confianza de los alimentos. La autora concluye cómo en el sistema industrial la crisis de confianza genera anonimatos, o acontece con el anonimato, que el sistema industrial venga al reconocimiento del origen del elaborador del producto. En el plan del poder gubernamental, esta crisis de confianza se va a ahorrar en dos dispositivos, los sistemas de etiquetado y los sistemas de trazabilidad, entendidos y venidos por nosotras como artefactos públicos de venir a recomponer estos vínculos para poder empezar a reconocer el origen y otorgar legitimidad. Y la última, que es muy brevemente, porque es lo que más se ha abordado en el panel anterior, que tiene que ver con la dilación ambiental, Ana explícitamente habla de que esta crisis, a la hora de esta crisis convivencial, es productor de una explotación, ella lo diría, de los recursos no humanos, porque entendemos a la crisis común, una crisis convivencial entre lo humano y lo humano. Evitamos hablar con un ambiente, que utilizamos esta categoría, y esta subplotación tiene que ver con lo que vienen diciendo, demandas de plástico para los envases, impactos ambientales con los tráficos, producción intensiva de alimentos, y también la demanda energética por elaboración y producción. Más o menos se ha destinado que de nuestra dieta en la mitad demanda conservación en frío. Y para algunos autores, esta demanda energética vuelve al planeta no estruja. Entonces, esto también lo arrojamos. Y por último, me pareció muy interesante para este simposio, una noticia del año de la Dima del 2021, que es el Banco Mundial de Alimentos, que reporta la primera bruna por causas climáticas, de cambio climático en Madagascar. Bien. Así, sobre este escenario, de mucha desilusión, intencionalmente llamamos a faros aleatarios, porque, como dice Guadalentura de Sousa Santos, las respuestas vienen por la puerta trasera. Y encontrábamos que la ciudadanía, de forma muy autónoma, muchas veces improvisada, nos estaba encampelando y acercando los faros por donde debemos ir. Nosotros recorregamos dos experiencias de nivel provincial, de Ciudad de Santa Fe, nacionales e internacionales, que si bien tienen ocasiones muy distintas, algunas están preocupadas por lo sociopolítico, por lo productivo, por lo ambiental, por el género, todas comparten el aproximar formas alternativas de producir distribuir y comprar alimentos. Ahora les voy a presentar la que va a sacar, porque no nos fijas ahí. La siguiente. Pero sí decirles que estas experiencias de base comunal y colectiva las leíamos con potencial repolitizador. ¿Y por qué con potencial repolitizador? Porque encontramos que todas ellas aportan elementos para una revisión metacrítica de un sistema alimentario individualista que informa ilegalista que informa ilegal. Algunas pistas producen, tienen en común que producen, acercan a ellos los procesos humanos en otras corporaciones, que entienden el sistema alimentario como sistema de cuidado y sistema convivencial, que vuelven a esa propuesta de retorno a la inversión doméstica de la comida, porque protegen la interculturalidad y la naturaleza de los caberes, porque también vuelven a incorporar esta dimensión simbólica del alimento. Entonces, interpelan un montón de cosas que toda la historia de la política del alimento argentino no ha podido contener todavía. Y, por otro lado, al libro, al año siguiente, se nos dio la posibilidad de que el gobierno de Santa Fe financie una plataforma transmedia, que ahí está el QR a uno de sus productos, que es un documental, los invito a visitar, y es el Rosan Red. Este documental fue financiado por la finalidad dentro de la línea de divulgación de la ciencia para pensar que tenemos que escribir ciencia, pero también divulgarla y enclarar recursos audiovisuales es mucho más efectiva en circular. Finalmente, y acá termino, tres llamados, o por lo menos tres paños fríos, que me interesa el más que oportuno en este lugar esta tarde. Entonces, precisamos liberarnos de ciertas aproximaciones una otra llamada causales artesianas que reproduzan y profundizan puntos de severa. Y creo que el campo de la nutrición profundiza muchos puntos de severa cuando nos genera esta convivencia desde la complejidad, que el fenómeno claramente lo está gritando. En tercer lugar, me preocupa, y esto lo veo con estas líneas y celebro que con esta divulgación pública así lo hablemos, cómo se financia la ciencia, desde qué lugar se hace uso de los recursos públicos para financiar ciencia, y qué opciones tenemos, quienes no estamos haciendo ciencia artesiana de encontrar financiamientos. Y en tercer lugar, la necesidad de provocar a que pensemos entre todo, porque no está pensada, una nacionalidad epidemiológica, y bancaria, que pueda proponer esta convivencia multidisciplinar, esta convivencia de la producción socio-ecológica que el diálogo está necesitando. Y para finalizar, la frase que me gusta mucho, la siguiente, dice los bienes comunes son las redes de vida que nos pueden ver. Muchas gracias.